Muchas gracias. De verdad que no se entiende lo que de repente pasa aquí. Por un lado, vienen y festejan el que el presidente ha tenido en una esplendida gira, esa es su opinión, la mía es otra, y después se arrepienten de las ganas de poder debatir. Y fíjense ustedes, estamos aquí la representación de 500 diputados y de 128 senadores, 628 legisladoras y legisladores de este país, una vez a la semana, y están regateando el tiempo para discutir, para hablar de los temas que importan a este país, realmente absurdo, incomprensible. Más bien, lo que parece es que no tienen ganas de hablar de los temas importantes del país, de los temas que les incomodan a ustedes en el país. Eso es realmente lo que parece, lo que queda como mensaje. Y por otro lado, tenemos situaciones en donde, claro, aquellos temas que están en la conversación nacional y que son de interés de todos los ciudadanos de este país, pues no les gusta abordarlos. Y miren ustedes, celebran muchas cosas de la gira esta de Centroamérica. Yo quisiera referirme a un caso específico que ha sido señalado y que ha levantado ya muchas reacciones, por cierto, contrarias a la intención del presidente, que tiene que ver con la contratación de cubanos para que vengan a ejercer una profesión la cual no acreditan, porque no se sabe si las 585 personas que estuvieron en el 2020 en México fueron médicos. ¿Se les pagó eso? Sí, como científicos de la NASA. Porque cada uno de ellos, déjeme decir, les cobró o por lo menos se les pagó. Si se los robó el gobierno de Cuba a ellos, no lo sé, se dice que sí, pero al gobierno mexicano cada persona de esas que no eran médicos porque no lo pudieron acreditar y que vinieron a hacer labor de supuesto médico y si no que traigan los títulos. Si estoy diciendo mentiras, que traigan los títulos. Vinieron a este país personas que no pudieron acreditar que eran doctores, ni hombres ni mujeres. Ni una dependencia se atrevió a contestar y a decir aquí están. Reservaron rápidamente la información. ¿Por qué? Porque claramente no eran médicos, porque estaban engañando al pueblo de México y pagando por cada uno de ellos, ¿saben cuánto? Al mes. 145 mil pesos por cada uno de ellos. ¿Cuándo un médico mexicano gana aproximadamente 17 mil? Pero no solamente eso, sino que además, ahora en este nuevo intento otra vez de robarle al pueblo de México, ahora desde la mismísima presidencia de la República, lo que quieren es venir a contratar otra vez 500 médicos o 500 cubanos, con el respeto a todos los cubanos, con el alto respeto que le tengo a todo el pueblo de Cuba. Pero no son médicos, que no engañen a México y que no vengan a ocupar los espacios que deberían de ser específicamente para doctores. Ahí hay mucha gente subempleada que está siendo marginada y que realmente necesita ser tomada en cuenta que esos sí son médicos y además, por si fuera poco, son mexicanos y capacitados. Hay una pregunta del diputado Yunes, ¿es correcto? Tiene un minuto con su pregunta y dos para contestar. Sí, yo creo que va a ser mucho más breve. Le agradezco mucho la atención a la senadora presidenta y la generosidad del orador por contestar esta pregunta, que tiene que ver precisamente con el tema que está de manera muy clara exponiendo con respecto a los médicos que vienen de Cuba al país provenientes. Gracias, senadora. La pregunta es contundente y puntual. ¿Qué pueden hacer 500 médicos en el país? ¿Y qué tanto va a desplazar lo que en este instante y momento pueden hacer los médicos mexicanos? Gracias. Diría que el desplazamiento que se va a dar es presupuestal, porque las personas que vienen no son médicos. Y lo afirmo, no son médicos. No hay un solo documento que acredite su currículo. Que lo demuestren, que lo demuestren. No han podido demostrar desde el 2020 que uno de los 585, ni uno haya sido doctor, ni uno. No son médicos. Vienen a desplazar económicamente, haciendo un hueco al presupuesto de la federación. No hubo respuesta ni del Issste, ni del IMSS, ni del gobierno de la ciudad, ni del gobierno de México, ni de la Secretaría de Salud, ni de la Secretaría de Gobernación para su calidad migratoria. De absolutamente nadie. Están engañando a México. ¿Cuál gira les va bien en Centroamérica? Hablen con la verdad. Realmente lo que el presidente fue ahí a dar dinero de México, que tanta falta le hace, para patrocinar un régimen que es una auténtica dictadura. No vayamos pues a promover lo que no queremos para México, o por lo menos lo que una fracción del pueblo de México, y me atrevo a decir que la inmensa mayoría, porque ni los que votaron por ustedes quieren una dictadura para este país como la que tienen en Cuba. Así que no vayamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Resuelvan los problemas de México. Hablen con la verdad. Paren de engañar a este país y entonces podan ser reconocidos. Mientras tanto, pasarán a la historia como una anécdota más en esta nación. Gracias, presidente.